Hola chicos y chicas, espero que la estén pasando muy bien, que estén aprovechando bastante y disfrutando pues del trabajo, de la carrera y que estén muy encarretados. Continuaremos con la irrigación venosa, adrenaje venoso del miembro superior y aquí es importante como se observa en la imagen, observar de que la parte venosa tiene un componente profundo que es el que acompaña a las arterias y un componente superficial, eso es así para todas las regiones del cuerpo. En el caso de las venas profundas del sistema venoso profundo que en muchos de los casos, si no en la mayoría, o por poner un ejemplo, a la arteria brachial acompañan dos venas brachiales en el miembro inferior, se da de la misma manera, esas venas profundas que acompañan a una arteria reciben el mismo nombre, arteria axilar, vena axilar, arteria brachial, venas brachiales. Ya cuando hablamos de las venas superficiales, ellas van solitas, acompañadas pues de vasos linfáticos o de pronto de alguna rama sensitiva nerviosa. Recordemos que el flujo sanguíneo del componente venoso es a la inversa, va desde la parte más distal de la extremidad hacia el corazón, mientras que el flujo sanguíneo arterial viene desde el corazón hacia los tejidos, hacia las partes pues va de proximal hacia distal. Entonces el flujo venoso, si, viene por supuesto desde las falanges distales y va avanzando por toda la mano, se forman unos arcos palmares y un arco dorsal. Y en este es donde me voy a quedar un poquito para hablar pues del drenaje venoso superficial. Entonces del arco venoso, aproximémoslo, del arco venoso dorsal de la mano que es superficial, si lo ponemos aquí pues como en la piel, entonces en la gran mayoría de las personas se puede entrever ese sistema venoso superficial y si tenemos un mayor desarrollo de la masa muscular pues con mucha mayor razón porque sus paredes pues se hacen más gruesas y más fuertes. Entonces tenemos que desde ese arco venoso dorsal se originan dos venas superficiales muy importantes. La vena cefálica que discurre por todo el borde medial del lateral de la extremidad, si, y la vena basílica que discurrirá por el extremo o por el borde medial del miembro superior pero no lo hace pues en toda, a todo lo largo sino que llega pues hasta cierto punto. Vamos entonces a recorrerlas. Antes de irnos hacia esas dos venas hay otra vena muy importante, no es pues constante para todas las personas, pero tenemos que las venas superficiales en la región palmar de la mano desembocará del drenaje pues de esta región en una vena que se hace, se puede hacer muy visible en ciertas personas que es la vena antebraquial mediana, si, correspondería pues a a esta zona. Es una vena que también puede ser de fácil canalización como lo son la cefálica y la basílica y una pues que comunica entre ellas y más a nivel proximal que es la vena mediana cubital o mediana del codo pues en el arco otro popular nuestro. Entonces, como venía mencionando, tenemos la vena cefálica. La vena cefálica va por todo el borde lateral, si, de la extremidad, es decir, como por todo el borde radial, avanza pues drenando toda la parte superficial de mano antebrazo, recorre todo el brazo adicionalmente, atraviesa el surco y la fascia clavipectoral y va a desembocar en una vena profunda que sería la la vena axilar que acompaña pues a la arteria del mismo nombre. Y esta vena axilar pues desembocará en la vena subclavia que es la que va pues más cerquita o está en más contacto con la clavícula y es algo pues un punto de referencia anatómico importante tener en cuenta en caso de fracturas de la clavícula por lo adyacente que está esta vena y la vena subclavia junto con la vena yugular interna formarán en ambos lados las venas brachiocefálicas y ambas venas brachiocefálicas formarán a la vena cava superior. Entonces las dos venas brachiocefálicas forman a la vena cava superior es decir que la vena cava superior que termina en la aurícula derecha del corazón recibe todo el drenaje venoso pues del miembro superior mama y pues como veremos más adelante en otro módulo de lo que es la región de cabeza y cuello. La vena basílica por su parte entonces viene por todo el borde medial del antebrazo avanza cierta parte del brazo varía pues en unas personas y que en otras pues atraviesa la fase profunda y termina desembocando en la vena brachial que esa vena brachial junto pues con la basílica formarán la vena axilar donde desemboca pues la que mencioné anteriormente la vena cefálica. Entonces tengamos en cuenta que las venas superficiales hacen un drenaje del tejido superficial, lo que es los diferentes planos de la piel y las fascias. Ya las venas profundas se encargarán del drenaje del componente muscular óseo y articular y acompañarían a las arterias y a los troncos nerviosos pues principales. Estas dos venas superficiales fundamentales que les vengo mencionando entonces tienen una que las comunica, la vena mediana del codo que trae o sirve para que la vena cefálica desemboque o distribuya parte de su flujo hacia la vena basílica. A esta vena mediana del codo desemboca la vena que viene pues por la parte anterior del antebrazo que sería la vena antebrachial mediana. Entonces a nivel de la región del codo usualmente pues las venopunciones para hacer extracción de química sanguínea se hacen de esa vena mediana cubital o mediana del codo. Y cuando canalizamos para colocar líquidos pues lo podemos hacer a nivel del codo o a nivel del antebrazo o más distal a nivel de la muñeca pues donde sea fácil acceder sobre la cefálica y la basílica. ¿Sí? Entonces en este punto aquí tendríamos a la vena mediana del codo por este lado viene la cefálica esta que observamos por aquí correspondería a la basílica. ¿Sí? Y en algunas personas se puede ver de manera muy destacada la vena antibraquial mediana. Con esto entonces colegas damos por terminada la irrigación venosa del miembro superior. Espero que nos estén siguiendo en el blog y atentos pues a sus sugerencias. Nos vemos en la próxima para hablar del componente linfático. Hasta pronto.